¡Hey, raza! Bienvenidos a un video más a mi canal. Aquí reportándose La Más Picuda con ustedes. Se encuentran en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, Fefunda 2023. Y si ustedes se preguntan, ¿La Más Picuda anda sola, sola e insolita? Déjenme decirles que no. Hola, mi gente, ¿cómo están? Yo soy Cristian Dueñas. El bacano Dueñas. Raza, pues estamos aquí en el día 2. Me voy a escabuir entre el público. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Sofía? ¿De dónde eres? De Monterrey. ¿Y qué andas haciendo aquí en Doctor Arroyo? Pues aquí viviendo la vida. ¡Ay, yo en picudía la morría! Vivía desde morrilla. Quiero ver qué rollo con las porras. ¡Ay, mijo! Andas, andas bien engalanado en esta noche, mijo. A ver qué elegancia la de Francia. Una vueltecita. ¿Cómo te llamas? Jesús. Pues ando aquí apoyando a mi candidata, Anita Torres, el Team Azul. Perdón si no te supe, amor. Fátima Campo, dentro de las festividades de Doctor Arroyo, Nuevo León. Déjenme, voy a sembrar el terror acá con el bandón loco. Déjenme en esos cinco. Ah, la foto del recuerdo. Ah, una foto. Armando, un saludo para aquí. Para todo Doctor Arroyo. A ver esa porra. El Team Negro, el Team Negro. Es la porra de Ángela. ¿Cómo se llama usted? Marta Mireles. Díganos a quién viene a apoyar en esta noche. A Paola. Díganle a Paola todo lo que quiera. Paola, te deseo lo mejor. Ah, ¿eres cantante? Soy la de... Oye, ¿cómo están? ¿Qué rollo? Bien, bien feliz porque neta tenía ganas de conocer a Fátima Campo y la verdad fue bien emocionada. Me lo juro desde Aramberri. Fátima, te admiro demasiado. Vamos a seguir disfrutando de este ambientazo a lo largo de los próximos días. Me lo dijeron, pero tenía que comprobarlo. Que la fiesta más grande del sur de Nuevo León se vive en Doctor Arroyo. ¿Escuchaste lo que te digo? ¿Qué digo? ¡Ey! Estamos en Tercercia y es el Día del Cito. Estamos conmemorando el 213 de Libertad de la Independencia de México. 197 años de la fundación de Doctor Arroyo. Y hoy también conoceremos a la Nueva Reina de Kofunga 2023. ¡Viva! En la plaza principal porque hay una exposición de autos clásicos. ¡Aitti! ¡Ven el día número 4 o 5! Oye, maldita, a ver. Es 4 o 5. Estamos en los 5, 10 Todos tus parejas, todos Vamos a gozar Mi balón está de fiesta Hoy saqué un 10 en la historia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la Copichara! Voy a conquistar tu familia Ya estamos listos para subir al escenario En la inauguración de FEPUNTA 2023 ¡Ey! 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 ¡Aprende bonito! Se está llevando a cabo La actividad de Mercadito Emprendedor Vamos a probar gomitas Los chatos Aquí en mi Mercadito Emprendedor En Doctora Rocha Caballón Ya se me hizo agua la boca La finalidad de las gomitas Y el chamoy Una excelente combinación He llegado al puesto De Carmen Rincón Tocitos preparados Chicharroncitos Chetitos Les voy a ponerles a un chicharrón Ya nada más se me está haciendo agua la boca La picura va a probar El chicharrón de Carmen Ahora sí Mira, para que te lo pases Vamos con las reinas Buenas noches ¿Cómo están? Bien, gracias ¿Qué andan haciendo por aquí? ¿Se andan paseando por el mercadito? ¿Ya compraron algunas cosillas? Sí Compramos fresas con crema Y algunas crepas El panadero con el pan Tempranito va a ir Te voy a hacer una cosa La especialidad de mi compadre Son las marranadas Un elote entero Partido en rebanadas Ya puede llevar lo que es mayonesa Chiles Este lo que es Este queso en polvo Esta es la especialidad La marranada Las especialidades de mi compadre Francisco Jiménez No, asado ¡Mamalón! Snack la pasadita En Dr. Rayo, Nuevo León Señor alcalde Muchísimas gracias Por invitarme a su municipio De antemano agradecer El apoyo brindado a los medios Como nunca hemos vivido Con tanta intensidad Los festejos de Fefunda 2023 Estamos dentro de este videoblog Con respecto a la Feria de Fundación Del municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León Estoy muy feliz y muy contenta Con el profesor de Artes Alexis Romo Que me ha invitado Impartir unas pláticas Con los muchachos De la secundaria técnica Número 6 Y en este momento Un encuentro Con los alumnos De Primero ¡B! Esta mañana Estamos compartiendo Clases acerca del arte De la comunicación ¿Están usando la clase? ¡Sí! Les estaba compartiendo Que tengo mi canal De YouTube Precisamente El que ustedes conocen Soy la más picuda Y les dije ¿Saben qué? Vamos a aprovechar Que estamos llegando A esta charla Para que ellos Sean parte del videoblog De los trabajadores Y aquí está el profesor Alexis Romo Que es licenciado En artes escénicas Y por esto Gracias Por hacerme parte De esta experiencia Gracias a Fiverr Por estar acompañándonos Por estar aquí En la secundaria Técnica número 6 Te lo agradezco Con el corazón En realidad Estoy de darles Un mensaje positivo De sus vidas Y ellos el día de mañana Se realicen Como profesionistas Y recuerden amigos Si lo pueden soñar ¡Soy la verdad! Estoy en el grupo De tercero ¡Aaah! ¿Qué han aprendido De la clase? ¡Mastante! ¡Se ha hecho salude! ¡Listos Para el penúltimo día De las actividades De Fefunda 2023 Hoy jueves Se lleva a cabo La mini cabalgata Con niños De preescolar Esta mini cabalgata Es un previo A lo que será La cabalgata más grande Del sur del estado El día de mañana Ya los chiquitines Se están preparando Con sus caballitos de palo En la última noche Que vamos a pisar Este escenario Quiero agradecer A toda la gente Bonita de Doctor Arroyo Nos volvió por este Tan bello Recibimiento Y así es como llegamos Al día número 10 De las festividades De Fefunda 2023 En el municipio De Doctor Arroyo Nuevo León Tenía que comprobarlo Efectivamente La cabalgata más grande De todo Nuevo León Se da en el municipio De Doctor Arroyo Pero qué bonito Es lo bonito Oiga Muchísimas gracias Al señor alcalde Juan José Vargas Y a toda su administración Municipal 2021-2024 Por haber llevado A la más picuda Por primera vez Al municipio De Doctor Arroyo Nuevo León Dentro de las festividades De Fefunda 2023 A ustedes mi gente Dios me los bendiga Y ojalá Nos volvamos a encontrar En el camino Gracias por tanto cariño Yo soy Val Figueroa Ustedes Ya me conocen Como la más picuda Nos vemos pronto ¿A qué te casas Juan? Si ya te habías divorciado